bienvenidos a todo mi nombre es jose avi ferrer de creative film academy aquí le estaré dando las noticias de lo que está pasando esta semana en nuestra academia uno de los duros harlem de colombia hizo toda la postproducción de dos vídeos uno es charles louis tóxica y el otro mala fe saba mandena también o sea hizo la edición y la colorización excelente trabajo de parte de harlem desde honduras junio rodríguez trabajó en este vídeo como director y producción cazabe piamanadi think smart films mi pana chento hizo como director de fotografía en puerto rico este vídeo white y la vibra junto al director cario wright y también firmó con olga tañón featuring john zeta en esta producción también trabajaron dos miembros más de que el film academy faber films hizo fotografía y sabio films hizo el drone y director de asistente desde la tierrita medellín colombia robinson gómez filmmaker le hizo vídeos a unos artistas de canadá roland's tmt de perú viajó a colombia a firmar este vídeo como director mujer flow segura también chequea este vídeo que hizo en cartagena siete pecados flow segura feeling roland o sea el pana dirige vídeo y también canta en el vídeo volvemos a puerto rico específicamente aguadillas donde walter garcía rodríguez hizo un documental para una compañía esa es toda la información que tenemos en este momento pero próximamente estaremos viendo ese trabajo el venezolano de maracaibo dixon prieto que está radicado en miami dirigió este vídeo de joseph palacios mi buen amor por lo que vemos en el vídeo fue en nueva york jazzy management o sea jazzy films de puerto rico también en miami hizo el detrás de cámara de este vídeo de el súper talentoso almighty el director de vídeo fue mi pana jay cinova la cual hemos trabajado muchas veces también jazzy también hace construcción está haciendo un estudio de audio por si estás en miami necesitan algo algo de hacer como hacer tu estudio hacer una escenografía algo que tenga que ver con construcción o detrás de cámara ya así es el muchacho también en puerto rico marcos san feliz fue el director de este vídeo mael muller filtro en chin y lee pendiente a marco que está haciendo muchos trabajos muy buenos joseph flores de ecuador cuba films dirige este vídeo romano sinatra quise decir sabina favor y films de puerto rico también hizo el vídeo de jong lis te gustó dirigido y editado por él ni pull beat hizo el vídeo fantasía pierre parles featuring daddy monkey dirigido y editado por él desde valencia españa iván miguel films dirige y edita este vídeo de wally espi para la calle iván es uno de los originales de la academia creer film academy y pendientes a él en españa que está haciendo también excelente trabajo el venezolano cuba quintay marquez dirigió este largometraje sólo tenemos estas fotos por el momento pero próximamente no estará dando más información sobre este trabajo yuliano ave dirigió este vídeo el valiente otra noche alejandro herrera grabó y editó este súper vídeo no sabemos de qué países pero él lo hizo darío valdese de cuba radicado en miami dirigió edito filmó este detrás de cámara de jaco forever future mawell hobby y por último mi gran amigo sebas cuadro que es colombiano pero está radicado en orlando estaba grabando un taller de cocina en orlando y miren aquí la foto estaba aquí con su esposa y bueno me imagino que va a quedar excelente porque se va cuadro es un duro en filmaciones aquí vieron varias gente de diferentes partes del mundo si necesita algún tipo trabajo de edición grabación filmación aquí tiene muchas opciones para que vean pueden buscarlo en su instagram y en su facebook y les garantizo que le van a hacer muy buen trabajo bueno también en el curso ya se firmaron tres nuevas clases para el nuevo curso de cómo editar colorizar y hacer motion graphics en davinci resolve la cual se espera que para febrero ya casi todo el curso esté subido a creative film academy recuerden que esto incluye a todos los miembros de nuestra academia por vida el curso sigue creciendo y si ya estamos haciendo el de davinci resolve está quedando excelente si no eres parte de nuestra academia aquí abajo tienes un enlace para el próximo entrenamiento gratis conmigo bueno hasta la próxima pendiente a nuestra noticia los domingos suscríbete aquí dale like para que nos ayude nos vemos la semana que viene con más noticias muchas gracias haces vídeos no estás haciendo dinero los clientes pagan poco o no te pagan nada confía yo sé más que eso porque pasé años por estas situaciones al nivel de que comienzas a desanimarte de la industria audiovisual por eso creé un entrenamiento gratis de 30 minutos para que puedas ser exitoso teniendo tu propia compañía de vídeos aprenderás 10 de mis mejores trucos algo que me tocó 15 años en aprender lo comprimí en este vídeo corto con este entrenamiento usted tendrá una mejor vía para comenzar a hacer dinero y luzcas bien con tus nuevos clientes no tienes que gastar miles de dólares en equipo literalmente puedes comenzar con tu celular en el mundo latino soy responsable por casi el 60 por ciento de los vídeos musicales y he acumulado más de 20 billones de vistas entre todos mis vídeos también soy el creador de creative film academy la mejor academia en español de vídeos en el mundo donde cientos de estudiantes han tenido éxito aprendiendo de esta comunidad lo mejor de tener tu propia empresa es que puedes ser libre puedes compartir con tu familia hacer tus horarios haces tus propias decisiones la industria audiovisual me ha traído muchas bendiciones pero también he tenido mis bajas por ser ignorante en algunas situaciones ya sea por finanzas malas decisiones o no ser responsable y he pagado por esos errores bueno regístrate al próximo entrenamiento para que no tengas que pasar por estos errores que te acabo de mencionar y espero verte allá muchas gracias